bienvenidos bienvenidos a todos ustedes a un nuevo vídeo para el canal yo soy pello les mando un gran saludo un cariñoso abrazo amigos como están si otra vez me fui a lanzar todo ahora ticket rojo también porque porque llegó galván hace un par de días por supuesto lanzamos amigos míos para poder obtenerlo en directo a través de la plataforma morada no twitch amigos el link está aquí abajito en la descripción así que si ustedes quieren ir a verlo por supuesto los invito amigos hacer un follow por allá también amigos vamos a verlas y los fichajes que hicimos por galván un buen personaje defensivo un buen central que viene como acompañante o como reemplazo del buen chingo takazu que personaje ser que está en todas las alineaciones amigos míos de nuestro juego capitán su base y se los invito entonces para no darles spoilers como me fue con mis invocaciones por el buen galván hoy tiene que irnos bien tenemos fe tenemos fe vamos señores galván el central argentino el vilay de la defensa señores vamos a comenzar amigos tenemos 143 tickets tenemos bastantes de sobra para poder sacarlo asegurado pero obviamente quiero que me salga con menos comenzamos a buscar a galván el buen central argentino amigos mis primeros tiros por favor señor bendice esta multi comienza entonces amigo mío por favor señor adiós doradito 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 vamos doradito 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 por favor señor por favor adiós nada ya fallamos la primera ok con un oda que lo tengo a full segundo tiro amigos segundo tiro amigos yo señor por favor bendíceme con un galván ahora ya para poder sacar otro macho por favor a ver amigos míos doradito 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 por favor doradito 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 no otra vez falleo recuerdos de viendam amigos con un taqui y creo que está full también tercer tiro señor por favor por favor vamos 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 por favor amigos míos doradito 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 por favor señor más quem quieres fragmentos de saguada tú puede ser lo maldita sea la venta fragmentos cuarto intento señores ay 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 por favor doradito 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 por favor vamos 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 doraditos doraditos por favor señor vamos a un galván un galván un galván un galván un galván un galván demonios amigos otra vez otro taxi quinto intento señores y me ha salido un saguada que estaba axiado sea mi suerte es fe total a ver qué más vamos señor por favor ahora este es el sexto intento ya ay dios o quinto ya no me acuerdo por favor por favor doradito 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 no demonios señor no aunque es un guitepey no lo tengo maxiado nunca lo ocupé al final sexto intento allá vamos dios señor amigo mío por favor por favor uno doradito que se llame galván porque a mí nunca me beneficia este juego amigos doradito eso es otro doradito por favor por favor galván 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 si salió si salió bien no me salió tan caro señor gracias excelente amigos ay dios ahí está galván con 90 fragmentos ahí mis fragmentos ahí están adiós amigos me asusté ahí está galván me salió barato amigos 97 intentos y tengo 83 señores ok ya señores amigos vamos por el dupe por favor que me salga rápido no me quiero gastar todo otra vez primer intento ay dios por favor doradito 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 vamos dale 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 doradito 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 por favor dora agua dora agua dora agua dora agua dora agua no señor ya fallé uno bueno farmeó a los balleros tal cual otro táxi señores bueno segundo intento ¡Ay, Dios, amigos! ¡Doradito, por favor! ¡Doradito, doradito, 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 doradito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si se puede, si se puede, si se puede! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Señor, me voy a gastar los 100! ¡Tercero intento buscando el dupe, amigos! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Tercer intento, por favor! ¡Ahora viene, ahora viene, doradito, doradito, que se llama Calván, doradito, Calván, doradito, Calván, doradito, Calván, doradito, Calván, ¡Vamos! ¡Demonios, no, mande! Segundo intento, ¿no? Un nicho que está full. Cuarto intento por el milagro. ¡Vamos! Por favor, bendicenme hoy día, por favor, señor. ¡Vamos! Cuarto intento, cuarto intento, cuarto intento, doradito, 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 por favor, doradito. ¡Doradito! ¡Demonios, no! Me lo voy a gastar todo, amigos. Quinto intento, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, señor amigo! ¡Bendíceme ahora ya! ¡Vamos! Señor Jebus. Por favor. ¡Ah! ¡Nada, señor! Me lo voy a gastar todo, amigos. ¡Un salado, aquí está full! Por favor, ahora para no quedar tan, 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 tan en la pobreza. ¡Please, amigo mío! ¡Por favor! ¡Siempre, siempre, chevia al sufro! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, don Alita! ¡Nada, señor! ¡Demonios, amigos! Ok, vamos. Séptimo intento. ¡Allá! ¡De inmediato ahora viene! ¡Vamos! ¡Calvan, calvan, 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 calvan! ¡Por favor! ¡GG! Y si me dicen por aquí, espero que sea una predicción. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Demonios, no! ¡Mi dupe, caro! Octavo intento. ¡Allá vamos, señor! Por favor, acá. Por favor. No me hagas gastar más. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no me hagas gastar más, amigo mío. ¡Doraditos, doraditos, 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 doraditos. ¡Doraditos, doraditos! ¡Otra vez! Ni siquiera un doradito, amigos, para ilusionarme. ¡A morir! ¡Allá va! Noveno intento, amigos, noveno intento. Noveno intento. Ahora sí que viene Ahora sí que sí, señores Donadito, donadito, por favor Que sea una copia, por favor, que sea una copia, por favor, que sea un galván No, no, otro ataque Chisaguada, no, ¿por qué me pasa esto a mí? No puede ser Subacita, amigo, perdón No puede ser Dos aguadas que están full Demonios Vamos de uno, amigos En una de estas va a salir En una de estas va a salir Ok, Lucifer, no hay problema En una de estas va a salir Porque ya va asegurado Espero que no sea el número 7 Un azulito Grande guamiquinich ¡Dorado! Demonios Bueno, ya está, ya me gasté todo otra vez Que me ahorren un poquitito, amigo, señor Por favor, un dorado acá Demonios, amigos Otra vez ¡Otro que he dicho andando a tu casa, amigo! ¡Dorado, por favor! Tampoco, señor Bueno, no pasa nada Allá voy Nada, señores No, son 150 No pasa nada, Alef Doradito, doradito acá Doradito, doradito ¡No! Me fui al piste, amigos Ay, ay, ay Bueno, como siempre Y allá vamos Ni siquiera les voy a preguntar Si es doradito o no Porque está seguro Ahora, si no me sale doradito Me estafaron Allá va el tiro Ahí está el doradito Galvan Con 90 fragmentos Ok 180 Vamos, que ahora sale Lucifer De pobre Bueno, hey Vale la pena Y listo, amigos míos Pegaste todo otra vez, señor ¿Por qué hago esto? Pero bueno Fue por Avaro Por buscar el dupe Y claro Le conviene Porque es un personaje Que necesita de dupes Para poder funcionar De mejor manera No, sobre todo Las tres primeras habilidades La de robo La de bloqueo Y la de duelos aéreos Así que vale la pena De todas maneras Haber buscado ese dupe Sobre todo pensando En que la primera Cobillas No me salió Tan, tan, tan caro Me salió casi A mitad del pit Y no Así que bueno Por lo menos Ya lo tenemos Lo estamos armando Y por supuesto Ya lo vamos a colocar En mi alineación Cuando ya Este mucho mejor armadito Y pueda ser Más que un problema Un aporte Ahora sí, amigos míos Primero Te invito Recuerda que los directos Son a través de la Plataforma moradita Twitch Así que el link Está acá en la descripción De este video Y también por supuesto Por acá arribita Más o menos También les voy a dejar Un link directo Para que puedan ir Y por supuesto Vayan a ver los directos No, también por supuesto Les agradezco A nuestros queridos Miembros del canal Acá en pantalla Amigos míos Muchas gracias Por su apoyo Si no estáis No estaríamos acá Agradecimiento A los bañanotas A los delfisitos A los free to play Y también Obviamente Aquellos que regalan Membresía Y ahora sí Amigos míos Me despido No sin antes Mandarte un abrazo Que tengas un lindo día Tarde, noche, mañana Lo que sea A la hora que estés viendo Este video Y por supuesto Les dejo invitados Para algún directo O algún otro video Te mando un abrazo gigante Nos vemos Chau, 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 chau